Pues buenas tardes a todos, soy Axiom y ser bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso no estamos jugando a un juego típico del canal, estamos con Warhammer 40k, Warhammer 40.000 Santos Ridge, que es un juego de Slytherin Games en colaboración con... no me va a salir ahora, pero bueno, lo pondré por la descripción. En cualquier caso, es un juego que me ha sorprendido muy gratamente, o sea, es un juego en español, efectivamente. Y que pese a no ser una gran superproducción, me ha parecido muy compacto, muy bien diseñado. Quiero decir que no vamos a ver grandes cinemáticas, no vamos a ver gran voice acting o grandes animaciones, pero las que hay cumplen y el juego es de sobra es divertido. Viene con algo que bajo mi punto de vista ha sido un error tradicional en los juegos de Slytherin que han corregido, o en esta entrega han hecho muy bien. que es que aquí en campañas tenemos un tutorial que la verdad que está muy bien, ¿vale? Le echaremos un vistazo, si queréis. Aparte tiene dos campañas, uno a nivel intermedio, que tiene su historia y todo, y ahora el logo que es de nivel avanzado. Aparte hace poco salió Legacy of the White Boy, así como el legado del chico raro, o algo así. Que, bueno, es una expansión que, bueno, pues, un primer DLC, por así decirlo, del juego, al menos que expanda la campaña. Así que para enseñaroslo, es un típico, bueno, juego de 40K, ¿no? En el que vamos con un capítulo de marines espaciales contra los orcos, haciendo misiones que están muy bien. Dice, Stoneclaw, la garra de las tormentas, fuiste a ponerse perdido la primera oleada del asalto, el señor logo Chrome Dragon Gaze, mirada de la pol, la variedad de la observación del cruce del logo Iron Pelt, decide que la segunda oleada comience de inmediato. Mientras desciende a la superficie del planeta en la cañonera Thunderhawk, aullido de venganza, intercepta una llamada de socorro Catian, en la noticia de que el caudillo Brook está aquí, ¿vale? Por supuesto tenemos más modos, multi-jugador, escaramuza, y misiones de usuario que todavía no he mirado, que son elaborados por los propios jugadores y no están visados por Games Workshop, o sea que es, básicamente, contenido de la workshop, pues que la gente va a crear, ¿no? Así que, muy bien. Entonces somos el capítulo de los lobos espaciales o algo así, no sé exactamente cómo se llaman, los fans de Warhammer 40.000, seguro que lo conocéis, pero han valido un montón, o sea, las cosas como son, está muy chulo. Entonces, básicamente, por así decirlo, esta campaña, la impresión que me dio al menos a mí es que vas conquistando un territorio que vamos seleccionando con sus pros y sus contras. Vamos a hacer un poquito de gameplay para que lo veáis ahora. Vamos a seleccionar tres dificultades que, básicamente, afecta esto al daño que nos hacen las unidades enemigas. Por no tener que atascarme mucho, vamos a por lo de principiante, el principiante es muy fácil, o sea, no te hacen apenas daño y apenas tienes que pensar, o sea, que se puede empezar a disfrutar el juego sin ningún problema, pero bueno, yo creo que lo suyo sería jugar en veteran, ¿no? De todos modos, para el gameplay, ya digo. Y tenemos que seleccionar un punto inicio, solo nos va a iniciar ahora aquí, marea verde, ni una gris, nos informan. Lier de los cazadores grises, Heysel, Iron Axe, tiene como tarea la protección del Thunderhawk estrellado, mientras Krom lidera a los lobos del oeste, para que se más el capítulo, con sus sentidos sentados en la línea de árbol. Se da cuenta de que no está solo en estos postes. Así que vamos a poner en compañía, la isla se llama Isla Irviente, como podéis ver aquí, y bueno, activamos este punto inicio, y comenzamos. Como veréis ahora, nos dejará seleccionar con qué unidades queremos realizar la batalla, de una, bueno, nos dan unos puntos, ¿no? Y cada unidad cuesta unos puntos, y tenemos que rellenarlo, hasta cubrirlos, o hasta que estemos más o menos satisfechos. Ya digo que no es que sea particularmente sencilla, las misiones no es que sean sencillas, pero si aumentas la dificultad, sí que hay que echarle mucha cabeza. Entonces, yo creo que como juego táctico, que tampoco se va de las manos, ya digo, pues que tenga, tenemos que explicar lo que hay que hacer, asegurar el área. Detectaremos actividades de orcos, bueno, básicamente tenemos que mantener dos localizaciones de victoria, durante siete turnos, empezamos con una, y capturar la otra, nos dará refuerzos, supongo, ¿vale? Dice aquí, puntos de fuerza, tenemos 900, y aquí podemos ir seleccionando unidades, cada una tiene su potencia, perforación, etcétera, nos van dando sus datos, y podemos ir seleccionándolos, ¿vale? Entonces, como tenemos 900 puntos, y nos dan el líder de manada, sin leer el capítulo, por lo visto, o al menos, es una unidad importante, es un héroe, no es una unidad preseleccionada, y por lo visto, es gratis, no nos está costando nada. Vamos a pillar, algo interesante, esto es un, ya, esto, a ver, me parece un tío bastante tocho, vamos a intentar no pillarlo, aquí hay un Dreadnought, debe ser gracioso, llegar al Dreadnought, parte de bastantes caras, por supuesto, ahí va, es correcto, derecho para deserciar, perdón, vale, vamos a pillar el Dreadnought este, vamos a coger al, este héroe, nos quedamos con 500 puntos, vamos a coger, cazadores turistas, ¿ok? va a ser lo suyo, a pillar, a estas opciones de fusión, quiero a los, lanzallamas, que son estos, van un montón, ahora los veréis, y nos quedan 200 puntos, para gastar, que creo que no vamos a poder hacer exacto, vamos a quitar este hombre, o no, espérate, vamos a poner, estos, nos quedan 40, tío, y si quitamos a este, no, esto lo podemos quitar, vale, aquí tenemos 600, no sé si podemos hacer algo, 280 y 120, nos queda, bueno, pues vamos con esto, yo creo que iremos bien, tenemos bastantes unidades, nos permite, encontrar un montón de campo, aunque no sean tan fuertes, como por supuesto, van a ser las, unidades más altas, ¿no? se puede hacer esto exacto, si lo pensamos bien, los hubiera pillado al Redman, hubiera sido muy sencillo, ya 300 puntos más, pero bueno, ya digo que apenas, nos van a hacer el año, así que bueno, nos van dando algunos consejos, que están muy bien, y se puede obtener un montón de información, y aquí, nos quedan 7 turnos, y, hay que capturar, 7, no, perdón, 2 puntos de victoria, el otro está aquí, y por supuesto, habrá orcos, resguardándolos, resguardándolos, aquí hay orcos, por ejemplo, los Fetching, que tienen 200 puntos de victoria, y 80 de moral, entonces, ¿cuál es el tema? que pese a que nosotros, tenemos que capturar esto de aquí, ellos, van a querer capturar, este punto de aquí, donde está nuestro, nuestra unidad heroica, de remanada, así que vamos a tener que mandar, yo diría, unas 3 unidades a atacar, y capturar esto, y el resto, que se queden defendiendo, a lo más, entonces vamos a seleccionar, este mismo, y bueno, me ha encantado, el tema de seleccionar, las acciones, ¿vale? vemos por supuesto, el turn, bueno, hasta donde nos podemos mover, entonces, nos movemos hasta aquí, por ejemplo, ocupa los 20 puntos, de acción, y aquí, si tuviéramos, alguien delante, podríamos hacer una cosilla, en este caso, con el bosque, establecer acto de reacción, significa, que si nos atacas, por esta zona, Gormin, se mueve, si moviesen, le atacaríamos automáticamente, si estuviera parado, ¿vale? le haría daño, esto, hachar energía, pues, en una casilla, sería intentar despejarla, ¿vale? porque aquí, en esta casilla, ahora mismo, no se puede estar, una grana de fragmentación, que hace daño en área, y bueno, pues eso, hace daño en área, y es quizá, la unidad, la acción más poderosa, de este líder, que si no, ataque individualmente, y por ejemplo, si ataque individualmente, a estos cinco orcos, pues se cargaría uno, a uno le costaría, pues cinco acciones, y son dos por turno, ¿vale? entonces le costaría, tres turnos, deshacerse, de una unidad, de mierda, para que nos vamos a engañar, vale, más cosillas, estos, por ejemplo, vamos a llevarlos a apoyar también, y estos cazadores grises, vamos a ponerlos aquí, a cubrir, ¿vale? vamos a seleccionar, esta barricada, y vamos a decir, establecer acto de reacción, arco de reacción, si se mueve cualquier unidad, por aquí, le atacarán automáticamente, con estos vamos a hacer lo mismo aquí, y efectivamente, establecer acto de reacción, y con estos, pues igualmente, vamos a venir aquí, son garras ambientas, estos no sé si los he utilizado alguna vez, pero bueno, los mandamos ahí, a ver, estos son los de Refresh Fusion, los vamos a poner por aquí también, me dan un montón de dos cosas, vamos a ir dejando un poco, cubriendo por aquí, y espero que vayamos bien, con estas unidades, que estamos mandando, al ataque, ya digo, vamos a poner por aquí la reacción, y estos son los lanzallamas, que me dan un montón, ya lo ve, y pasamos el turno, porque no podemos mover más, ahora por supuesto, es el turno en el enemigo, y se mueven ellos, ahí vemos que se mueven hacia adelante, ya digo, ellos van a intentar capturar, nuestro punto, y aún así tendremos, turnos, supongo, para recuperarlo, son un montón, ya os lo digo, y nos pueden plantear problemas, por supuesto, esta es la primera comisión de campaña, te van dando consejos, aquí nos podemos mover hasta las casillas rojas, ¿qué pasa con las casillas rojas? que si movemos las casillas rojas, ellos tienen su arco de reacción, y nos atacarán, ¿vale? entonces, ¿qué podemos hacer? vamos a intentar tirarles una granada, desde aquí, por ejemplo, con esto libre, vale, tenía aquí, un arco de reacción ellos, pero como no los veíamos, no los sabíamos, seguimos moviéndonos, vale, intentamos hacer una granada, y podemos hacerlo, perfecto, ¿veis que hace una zona anaranjada? eso es el daño, bueno, el área a la que vamos a dar, de hecho, impactamos a dos unidades de orcos, está muy bien, lo que, claro, esto tampoco hace tanto daño, ¿vale? como un ataquecita más concentrado, pum, les hemos dado a los dos, les hemos hecho, bueno, cierto daño, en concreto, a estos les hemos matado una unidad, y a estos, ninguno, pero bueno, vale, a ver, nos tenemos que intentar apañar, para ver si llegamos hasta aquí, con estos, creo que sí, pistola holster, pero, quizás nos interesaría, cubrir más zonas, hay muchísimo sol, pero, va a tener que crear más unidades, vale, daño crítico, pero no le matamos a ninguno, podemos volver a atacar, vamos allá, cada lejanía y todo, pues, afecta al daño que se hace, porque es importante, vale, con estos nos movemos aquí, cubran un poco al héroe, y vamos a atacar a estos activilladores, vale, he cobrado bastante, pues hay muchos modificadores, y muere uno, vale, perfecto, vamos a adelantar a estos, hasta aquí, por ejemplo, para que cubra un poco esta zona, y, vamos a ver si con el lanzallamas llegan, y no llegamos, lástima, y aquí quizás, no, tampoco llegamos, vale, el lanzallamas tiene también un área de efecto, y lo que quizás, si nos movemos aquí, mira, aquí sí que les damos, bueno, vamos a atacarles, y, vemos que les bajamos, pues, básicamente la mitad del pelotón, y, esta clave, con una exclamación, significa que les hemos debilitado la moral, vamos a volver a hacerlo, y prácticamente los destruimos, 68, se han quedado a nada, van a vivir seguramente, y, vamos a ponernos por aquí, con estos, ¿llevan? Sí, perfecto, con estos, vamos a destruirlas, seguirse en el, muy bien, vale, pues vamos a, establecer otro acto, otro arco aquí, otro acto, y en principio, ya estaría, con estos, podríamos hacer algo también, porque si no, estos van a quedar muy descubiertos, yo creo, vamos a movernos, y aunque sea, ir atacando, ya es el ambiente posible, lo llevamos bien, vamos a poner, vamos a poner un arco de acción, y estos, casi nos vamos a mover hasta aquí, a lo descarado, entonces, estamos cubriendo esta zona, pero no atacan, nos da la vida, no podemos atacar a estos, por hacer algo, no, no he llegado, estos quizás sean para más, corta la situación, y ahí les anda a un mejor, pero bueno, con esto yo creo que ya estaría, estos no pueden hacer nada, en principio, no pueden atacar aquí, por lo visto, vamos allá, hoy nos lo cargamos, perfecto, mira que bien, y vamos a atacar a estos mismos, vale, como ven, está muy lejos, apenas nos da para hacernos, el arco de reacción, y pasamos turno, un momento, yo creo que va bien la cosa, nos quedan 6 turnos, vale, cambio, muy bien, voy a mover, vale, que se atacan, veis, porque se han movido, hemos estado el que, ese arco de reacción, ya nos van a atacar, pues estas unidades, en esa sala, para que nos vamos a engañar, pero es que tampoco nos salen, tanto daño, bueno, aquí igual les vamos haciendo daño, esto es igual, no los he puesto a corrección, con la que no pienso, vale, bueno, bueno, este está en, este está hecho por lo, vale, esto es como veis, no les hacen nada, o sea, es porque, la dificultad, fácil, os lo pasáis como queráis, ya os lo digo, bueno, esto es simulante, y, uy, no se atasan, y huyen, me han hecho mucho daño, no, porque el turno, es larguísimo, porque entre que se hace, dos acciones, son un montón de tropas, pues, bastante loco, eh, claro, imaginaos que es un dificultad, hay que tener un cuidado, en la leche, vale, bien, para que ya nos dejan, perfecto, vale, tengo una granada, a ver si tiene que recargar, no, la tengo recargar, vale, pues, utilizamos OH de energía, pero, el problema de OH de energía, es que eso no se carga aún, entonces, es un poco de ruido, pum, ahí ya está, y ni siquiera, tiene por qué se hace más, daño, tiene, el que más vida tiene, ¿sabéis? pum, pum, ya, quédate ahí, pum, los dos aquí, los dos aquí, y eso, y eso, se puede utilizar a la espada de sierra, vamos a hacerlo, para que las veáis, pero, no, 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 el impacto 85 es mayor, así que, no los matan, estos son brillos, vamos a poder mover más, supongo, y con estos, ostras, que baja la probabilidad de impacto, de hecho, vamos a intentar destruir, esta casilla, bueno, apenas me hemos hecho daño, muy mal, bien, vosotros, disparad aquí, madre mía, qué puntería, vamos a matar a estos, mejor, ahí está, y vosotros, casi vamos a adelantarlos, un poco, que me ha matado a alguien, por el amor de Dios, vale, estos son las opciones, bien, entonces, estos no los hemos matado, al final, no, estos pueden atacar aquí otra vez, perdón, bueno, pues casi hemos destruido la casilla, vale, y vosotros, estos serán los de fuego, sí, no se han tratado ya los dos, pero creo que no va a ser posible, no va a ser posible, y aquí les damos a dos, ¿no? sí, vamos a atacar aquí, pues, le damos a esto mirar de aquí, bueno, se han hecho polvo, pero con esto matamos a dos, y no más, vale, perfecto, bueno, pues esto se despeja mucho más, entonces, aquí se ha quedado una, vamos a parar con la reacción, bien, y vosotros, aquí, y que ataquen a estos, bueno, pueden atacar a estos, voy a acabar con ellos, hay fuego amigo, eh, así que, me formo, vale, atacamos otra vez, vale, muy bien, pues, ya estaría, no podemos hacer mucho más, vamos allá, vale, es que no hace nada, es que no hace nada, bien, o sea, eniquilada, perfecto, y ahí solo les queda una, así que yo creo que a poco que es una, ay, creo que no se puede aportar, a cerrar, oigo, es una bomba, que no se puede aportar, porque está molesto, no se puede aportar, pero, pero, ¿qué es lo que se puede aportar? ¿Veis? ahí, ellos, ahora que a nosotros, tenemos una unidad suya en medio, y se han cargado, fue amigo, es importante, como veis, esto es que, me ha dado contra el ataque, a los campos, y se me ha olvidado otra vez, ponerle esa carta de reacción, esto es un fallo corto, bueno, vale, vamos a empezar por aquí, con esto, llegamos, vale, quizás el Mastercard hace más daño, pero, bueno, he hecho 112, vale, y vosotros llegáis, si, 83, es bastante, porque me lo están matando, vale, vamos a parar con reacción, que no se me pide, ahí está, vale, vale, vamos a matar a estos, perdón, con dos hachazos, un, y un, y un, ahí está, vale, y con esto, podríamos ya tomar el punto, pero está cinturso, ahí, pero vamos a crear una bomba, ahí está, y nos bajamos, para intentar evitar el alcohol de acción, ahí va, soy tonto, no quería mover a esto, mira, ah, aquí no tiene, ah, porque se les ha quebrado la moral, o no, vamos a atacarles aquí, vamos a capturar el punto victorias, y, ¿qué pasa? no, 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 se nos ha colocado un dreadnought, que nos viene de fuera para ayudarnos, perfecto, vamos a tocarles, vamos a poner un arco de acción por aquí, por hacer algo, a ver, vamos a ver si los podemos botar aquí, no, 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 aquí no, perfecto, vale, entonces, vosotros hacer acción por ahí, y tú, hacer acción por aquí, vale, vosotros, por aquí no hay algo, tenemos que desplegar un dreadnought, que tiene que ser aquí cerca, pues, bueno, lo podemos crear aquí, aquí, ahí tenemos un dreadnought, que es una mega bestia, para, vamos a ponerlo por aquí, y con esto aquí les damos, bueno, que es aquí, aquí va a estar su entusión, por lo menos, y bueno, vaya a crear un, y vosotros, pues, casi vamos a llevarlos atrás, pues hay que defender esto en un momento dado, miren, esto si os podéis ver aquí ya, mejor, mejor, eso ahí, y vosotros, pues, por aquí, vale, y esto es, casi que está muy por aquí, sí, ya se habíamos puesto, a toda la acción, bueno, hacemos un turno, está bastante bien, bueno, lo dejamos por aquí, chao, chao. Gracias.